Hola, muy buenas desde este entorno tan auténtico. Estamos en India, en Rajasthan, cerca del desierto de Thar. Os queremos hablar de la nueva Royal Enfield 450. Tenemos la primera unidad y estamos probándola para llegar a conclusiones de cómo funciona esta moto, sobre todo en comparación a la 411, que es la que conocemos y con la que estamos haciendo todos estos viajes que hacemos en Nepal, en Ladakh, en Rajasthan, en muchos sitios, en Mongolia. Entonces, al llegar a este nuevo modelo, vamos a probarlo y vamos a llegar a conclusiones de qué ha mejorado o en qué puede ir mejor. En un primer momento, lo que os podemos contar, después de los primeros kilómetros y pruebas sobre la arena, es que es una moto que la parte ciclo está mucho más evolucionada. Es una moto mucho más alta al suelo, la suspensión trabaja muy bien, no llegas a hacer topes como con la anterior y parece que está todo colocado bien en su sitio. Por ejemplo, un detalle que no nos gustaba nada de la 411 es que cuando te ponías de pie, la pata lateral con el talón se bajaba e ibas tocando por el suelo cuando pasabas algún bache rápido y era lo primero que tocaba en el suelo y te empujaba para arriba. Esto es algo que está solucionado. La parte motor es otra moto, totalmente es otra moto, pero a nivel potencia, entrega sus 42 caballos creo que es, pero ¿cómo lo notas? Es una moto alegre, que tiene una patada desde abajo, que quiere levantarse, esto es muy agradable, y cierta rabia. No son muchos caballos, pero para este tipo de moto es muy funcional, y sobre todo siempre si comparamos con la 411. Hola, muy buenas, vamos a probar la Himalaya en 450, ahora mismo estoy en una carretera de los Arabali Mountain en India, estoy chequeando lo que va a ser el nuevo Tour Off-Road, aquí en Rajasthan en India, un mix de asfalto, caminos duros y arena. Y me encuentro con esta unidad, la 450. Lo que quiero contar es que esto es un cambio total de moto, nada que ver con la 411. Es una moto ya para tomarla muy, muy, muy en serio, tanto por su estabilidad, como por motor, potencia, frenos, todo, todo. Es el siguiente escalón, una moto que empieza, como la 411, para un público indio, que no son bikers, empiezan en el mundo de la moto. Después de 7 años en el mercado, es normal que el público demande una moto mucho más seria, mucho más completa, potente, con las virtudes de la 411, pero ya una moto para conducir rápido. Rápido es la palabra que me sale cuando me subo a esta moto. A bajas revoluciones, a partir de 4.000 ya empieza a empujar, eso es muy agradable. A ver, que no me pierda por aquí. Y bueno, cosas que noto. El acelerador electrónico. Es verdad que cuando salgo en segunda, en algunas ocasiones, noto que el acelerador electrónico muchas veces toma protagonismo de alguna manera, acelera más de lo que yo deseo. Sobre todo cuando salgo en segunda, y quiero salir al medio gas, que da un tirón, y luego lo corta. No sé, supongo que será para que no se cale, o no sé por qué lo hace, pero noto que intercede, ¿no? Pero luego, bueno, pues es una moto que está a partir de 4.000 empuja, y ahora está a las 9.000 revoluciones. A 6.000 en sexta voy a 120. Eso está muy guay. Porque queda motor. He visto los 140, no... Estoy en India, y ir a 140 por una autovía es una cosa que me recuerda a mis tiempos, con mi GSX-RM yendo mucho más rápido por autovías. La sensación de velocidad es tremenda, quiero decir. Lo único que he perdido, ha perdido esta moto, la protección contra el viento. El faro está mucho más abajo. De hecho, si la pones al lado, se ve que la 411 tenía el faro mucho más alto, y la matrícula india, que es muy estrechita, se metía entre el faro y el guanabarrón. En este caso, no, está la matrícula que sale por delante, queda estéticamente mucho más fea. Estoy en India, cuando es obligante de tener una matrícula delantera, pero a mí lo que me importa es que no tengo protección aerodinámica. Es un desastre. O sea, y además, ni aunque me esconda, encuentro refugio detrás de la pantalla. Salga con una pantalla de condiciones. Tampoco es que sea un problema mucho más grande, ¿no? Entre virtudes y defectos, con las virtudes yo me quedo, sobre todo con la parte ciclo, una moto estable que frena, bueno, frena, a ver. Comparado a la 411, no es una moto que brille por sus frenos, pero combinando los dos, lo hace perfecto. En el campo, los frenos son más que sobrados. Bueno, es una moto con suspensión súper estable. ¡Guau! Es que va de escándalo. Es que puedo entrar a las curvas frenando hasta el lápice. Esta carretera es espectacular. Estoy en Asarabari Mountains. Has faltado perfectas condiciones de mirada, sin tráfico. Y aquí saca el mármol. Es súper estable, o sea, vas haciendo el animal. El animal es un poco más reactiva, ¿vale? Que la 400. Pero si vas demasiado, no es como la 400 que te permitía ir a un ritmo tractor, que llamo, ritmo tractor, que pa, 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 todo te lo permite ir con todo. Esta, si vas así de espacil, la nota es más seca, la nota es más reactiva, pero cuando pasas a correr, cuando pasas a ir un poquito a ritmo, un poquito, ¿eh? Tampoco aquí somos pilotos de la car, ni nada de eso. Pero ahí es cuando notas que la moto... Ahí ves sus virtudes. No es tan cómoda. Es más seca, pero es que esto es lo que te permite ir a un ritmo alegre. Aquí me encanta esta hueva. Ahí hay un templito hinduista. Hay unas colmenas de abejas impresionantes. Esto es una moto que en carretera de montaña, en carretera, una carretera pequeña revinada, más que le sobra para poner en apuros a una moto grande. Es que soy muy de motos pequeñas, la verdad. Yo con una FKT, para mí, la virtud de las motos pequeñas me parece estupendo. El campo con un dedo que frene lo llevo controlado, pero delantero, pero... En la FKT tengo que usar dos dedos. Bueno, seguimos analizando el comportamiento de esta Himalaya 450. Estamos en Kunvalgar. Es la segunda muralla más larga del mundo. 38 kilómetros. La primera son más de 2.000, bueno, una de entre medio, y tiene este honor. Y hasta aquí hemos llegado con la Royal Enfield, Himalayan, 450, y venía pensando cómo las diferencias que hay entre la 411, sobre todo es la comparación. Nada que ver, es un tacto mucho más seco, lo que hace que la conducción... Ahora me he subido por una pequeña criadera, y yo tengo el recuerdo de la 411, que como es tan suave la suspensión, trepa sin casi problema, a pesar de su peso, pero era un tractor que subía por todos los lados. Esta al tener la suspensión más seca, quizás habría que ajustar la suspensión, aflojar el muelle, quizás, pero así como viene de fábrica, me doy cuenta que es mucho más reactiva, y lo cual pierdo la tracción con más facilidad. Tengo que echar más el peso atrás, tengo que hacer más cosas, luego puedo subir mucho mejor, una vez que me aplico, pero la otra, sin casi saber nada, simplemente subiendo en primera modo, tractor, podía con todo. Y esta la veo un poco más técnica y un poco más difícil. Slow, slow. Slow, slow. Slow, slow. Slow, slow. Slow. Slow, slow. Okay, den abate. Well, aquí están haciendo una nueva como parque natural. ¡Wow! Mucho, mucho, mucho más estable en off-road, sin lugar a dudas, a pesar de unas ruedas que son más de asfalto casi pero bueno me recuerda la azteca hace 30 que luego estreno duro todo va bien con ese golpe de gas puedo salir colocando la moto pero lo bueno es que también puedo ir en una marcha un poco más larga y sabe de igual manera bueno hay un puente muy de un tren esto es un rincón del raya está una cosa que me encanta pero que me super encanta es el asiento con el asiento con la anterior si o hay que ir de pie con esta moto ahora el asiento es alargado puedo echarme atrás y encima atrás está un poco más levantado entonces la conducción sentado es muy posible cuando haces grande estirada de otro trato de pie pues al final usas más recursos más energía y cuando le pillas el punto ahí sentado pues es una conducción muy rápido con la anterior no se podía anterior iba encajonado con las rodillas muy dobladas y el asiento tiene dos posiciones y en la alta pues pues yo voy bien sigue siendo una moto pequeñita muy pequeñita bueno joder macho como se mueve vaya 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 lugar con el que intentaremos venir con los grupos cuando hagamos el off-road ahora ya está una película totalmente distinta si vas por las carreteras pues bueno hay de todo hay tramos de carreteras impresionantes pero si vas por las nacionales y las autovías te pierdes lo bueno y aquí ya llevo ya pues 20 años montando el moto por estas carreteras y por estas pistas pues pues no es otra y es una blanda 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 venga y son muchas pasadas para descubrir estos ricos fritos que bueno parece que este es en otro lugar no en el rayaste marial ancho estrecho en la zona del depósito el tacto del freno trasero es súper dosificable como digo sentado te puedes echar atrás y el balance de pesos es muy correcto me mota súper bien de los balenes no hago tope que me pasaba mucho con la otra pero todo tocaba en la pata de cabra era horrible tocaba todo el rato aquí hay un puente de un tren para que el rollo es blanca pero lo pasar es muy guati está ahí volado bueno cuando se está a tomar de casa a tomar viento y de cualquier sitio para poder arreglar cualquier pinchazo cualquier historia hay que andar hay que hacer una conducción preventiva bueno pues estamos en rayastán en cualquier pueblo de rayastán en nuestro viaje fuertes y palacios versión más off y bueno ya sabéis llevamos con esta moto unos tres mil kilómetros realizados ya puedo decir bastante bien como es y os quiero contar tanto en carretera como en off road en carretera es una moto por su motor mucho más potente puedes ir a 120 en 6.000 vueltas llega hasta 9.000 entonces por motor no es lo único que tenemos el problema de la cúpula de la pantalla que es mucho más baja que el modelo anterior y esto lo que consigue lo que no consigue es una protección aerodinámica correcta notas mucho el aire y la verdad que no apetece ir a más de 100 110 por el por el tema del aire motor hay yo la he visto 145 kilómetros por hora como digo los 120 los aguanta perfectamente y la posición es con esta moto el asiento lo puede regular en dos posiciones y en la posición alta tus piernas están menos flexionadas una posición para mí mejorada a la hora de ir sentado de pie la himalaya 411 era una postura perfecta como te contrabas todo pero sentado ibas muy encajado y en carretera te hace la moto más cómodo y en off road cómo va esta moto pues como comento el asiento es para mí una de las mejores lo que mejor estudiado y cambiado está en off road te permite poder ir sentado hay bastante espacio como para ir una condición adelantada o posterior o irte hacia atrás para poder ir en pistas rápidas sentado conduciendo desde atrás y manejando la moto pues como si fuera una moto con un asiento estrecho largo de enduro no tienes que ir sentado para ir rápido en off road y cuando vas de pie pues bueno se convierte en una gran moto como la anterior en ese aspecto como la anterior pero hay que tener en cuenta que tiene un motor que es el doble este motor desde tres mil vueltas funciona tiene una respuesta correcta de tres mil a cuatro mil la puedes con tres mil a cinco mil puedes conducir de una manera sosedada tranquila pero con la alegría que ya notas que tienes más potencia que la queda a 411 pero es verdad que esto te sube que no tiene un final y llegas a seis mil siete mil y en siete mil empieza a empujar empieza a empujar otra vez y saca su genio y a nueve mil ya corte de encendido entonces en off road te permite o en carretera te permite ir en marchas bajas pero con un par suficiente como para poder salir de cualquier lado incluso no cruzando la pero sabes que tienes allí en siete mil vueltas tienes un empuje mucho más grande lo que hace una moto súper versátil luego el acompañante vamos estupendamente con el acompañante va un poquito más arriba y he podido ir cargado con maleta y no desfallece no pierde potencia ahora estamos en el agua es una zona de raya está muy poco conocida y lo bueno es que aquí viven leopardos en libertad es es increíble pensar que aquí en cualquier momento puede aparecer un leopardo y conviven con los locales y sin ningún problema de hecho ellos se consideran bendecidos cuando se encuentran con uno de estos animales porque no hay ataques a los humanos y están contentos de poder compartir el hábitat con ellos y convivir vamos con los puntos positivos las suspensiones aquí es donde más ha mejorado con marquilla invertida firmada por zowa basculante donde el amortiguador trasero está entrado por encima y las letras quedan mucho más recogidas motor el motor está lleno desde abajo con mucha más potencia y al final una patada final el consumo si vas al ritmo de la 411 vas a gastar lo mismo teniendo la posibilidad de ir más rápido y gastar un poquito más la posición la posición está muy mejorada sobre todo sentado y el tacto en general de los frenos del cambio de todo el nivel motor es muy agradable conducir lo que menos me gusta lo negativo la protección aerodinámica es un desastre es verdad que poniendo el asiento en posición baja consigues esconderte un poquito detrás de la pantalla en algunos momentos pero si ves un 82 como yo es muy reducido los relojes a mí no me gusta tanta tecnología más que nada porque te puedes perder por los menús por los botones y simplemente saber el parcial de kilómetros o la temperatura del motor tienes que navegar por los menús y eso no me gusta ni nada y el aferador electrónico creo que toma demasiado protagonismo en demasiadas ocasiones es verdad que puedes gracias a él cambiar de mapa de potencia pero la potencia de eco es muy con muy poca potencia y nunca se usa estamos en un nivel superior de moto sin lugar a dudas la motoscuela que fue la 411 da paso a una moto para el siguiente nivel a mí personalmente me gusta mucho mucho más no hablo de estéticamente hablo de su funcionamiento de la estética lo dejamos a los gustos de cada uno lo vuelvo a decir el faro delantero está muy bajo falta protección aerodinámica si comparamos con la 411 yo a la 411 he visto romper de todo he visto basculantes partidos he visto chasis rotos los manillares se caían con simplemente cuando caes al suelo os cuento que en alguno de nuestros viajes hacemos dos tus seguidos en nepal en algunas ocasiones y llevamos 12 manillares de repuesto porque cualquier vez que se cae una moto una moto aunque sea en parado sea de la manera que sea se doyaba yo todavía no me he caído con esta moto pero parece un manillar diferente pero veremos y veremos cómo van mejor que son 3000 kilómetros sobre todo uno de los puntos fuertes de esta moto comparada a la 411 entonces es su capacidad de ir por arena en arena esta moto se defiende mucho mucho mejor hay motor la otra te quedabas en primera tienes que ir en primera y cuando había que subir no había más y llegaba a calarse esta pam le das se hace falta un toque de embrague estás moviendo la rueda metes segunda metes tercera y puedes jugar en arena de una manera con esta moto te puedes divertir con la otra yo siempre decía soy capaz de ir con esta moto por arena y con esta creo que todo el mundo a base de gas va a poder ir y no es tan difícil nos espera una etapa nueva en estos países en nuestros viajes con este tipo de motos esperemos que podamos tenerlas en nuestra flota a partir de 2025 de momento seguimos trabajando con la 411 os invito a que paséis por nuestra página web a ver todos los tours que hacemos tanto en india en nepal en es blanca en tíbet en mongolia en tailandia ahora vamos a hacer un viaje muy especial desde barcelona hasta karmandú en moto somos una agencia que llevamos de 2008 organizando rutas por asia ahora ya sabemos también estamos haciendo vamos a hacer argentina y campania y otros países que somos un equipo de gente que trabajamos plenamente para dar este servicio y estos viajes y estas aventuras en moto es la mejor forma de descubrir estos países y nosotros ponemos viajes entre 10 o 12 días en los lugares más significativos de asia os invito a que vengáis a nuestra página web a nuestro canal de youtube donde podéis ver todos nuestros vídeos y toda nuestra experiencia viajando con un montón de gente por un montón de países que nos encanta lo que hacemos y queremos que vengas con nosotros la que venga